Música ¿Qué pasa chavales? Estoy aquí en Australia, si se puede considerar, y he venido aquí a aprender Australian Meals, a ver si encuentro por aquí a alguien que me los enseñe porque... Música 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 Hola, hola, aquí estamos con el tutorial de Australian y Tomstone. Vamos a empezar por la cabeza. La cabeza la hay que apoyar igual que en el barrel o el baby mill. Nunca irnos hacia arriba, eso trae muchos problemas, ¿vale? Debemos concienciarnos de que hay que apoyar adelante y no tan atrás. Esto es Tomstone Australian, no es headspin, ¿ok? Los brazos, al igual que un barrel, nos van a ofrecer su impulso. Y lo más importante del Tomstone Australian Meals, las piernas vienen hacia nosotros como un muelle y después... Impulsan hacia afuera. Digamos que es parecido al baby mill. Vienen hacia nosotros, impulsan y vuelven otra vez. Pero con las piernas estiradas hay lo complicado. Y si ya sabes hacer barrel o baby mill, sabes lo que toca, ¿no? A coordinar brazos, cabeza y piernas. Vale, ahora es cuando, mientras hacía el tutorial, un abdominal se me entumece. Le va a la marcha, ¿eh? Australia es un continente único. En él viven especies letales imposibles de encontrar en el resto del planeta. Algunas no tienen cara. Otras son inolvidables. Pero todas utilizan ingeniosos métodos para cazar, defenderse y matar. En ocasiones, cuando nos adentramos en su mundo, nos acercamos demasiado. Y las consecuencias son fatales. Vamos a ver cómo entrar a Tomstone Australia. La entrada es igual que a Molino. Pero cuando llegamos a nuestra espalda, las piernas se juntan y vienen hacia nuestro pecho. Lo que decía antes, amigos. ¿En qué estilo de baile se levantan rocas? En el Uprock. Continuemos, anda. Como veis, ahora hay que impulsar hacia arriba. Pero lo que me está pasando es que estoy subiendo mucho a cabeza. Por lo tanto, no consigo pasar al segundo. Como veis, se me está prolongando mucho el tiempo en la cabeza. Lo cual es un problema. Porque eso hace que mi círculo de giro se haga más amor. Por lo tanto, perdemos inercia. Y se nos hace imposible pasar de una vuelta o dos. Y otra cosita, si cerramos las piernas, no las volvemos a abrir, como me pasó aquí. Nunca. Lo dicho antes, las piernas vienen hacia nosotros. Las impulsamos y después vuelven. Siendo concisos, no podemos pararnos en la cabeza porque eso da problemas y pérdidas de inercia. Vamos a hacer un breve resumen. Hacemos la entrada universal a molino, pero cuando llegamos a nuestra espalda, las piernas se juntan, vienen hacia nosotros, impulsan piernas y brazos y siendo concisos vuelven hacia nosotros. ¿Está claro? Porque si no te queda claro, te reviento, eh. XD Os recomiendo practicar antes Australian porque es más fácil. Si tienes base de Baby Meal y llevas una pierna doblada, te va a ser más fácil aprender, Tomstone. Voy a poner ejemplos de los fallos más habituales que he visto en Tomstone. Y el primero que voy a nombrar es uno que ya dije atrás, pero es muy importante, por eso lo recalco. El tiempo que pasamos en la cabeza adelante es muy conciso, porque si no lo es, nos puede traer problemas de inercia. Y de esa forma, no conseguir pasar más de una o dos vueltas. El segundo fallo más habitual es el siguiente. Es totalmente normal y ocurre por falta de inercia. Lo que nos pasa es que abrimos las piernas en la parte de abajo, en la parte de la espalda. Y eso es porque no hacemos bien el muelle y recurrimos a la inercia del molino. El tercer fallo más habitual es que no le damos altura e intentamos pasarlo muy rápido. Y lo que pasa es lo que estáis viendo. Las piernas no deben alejarse de nosotros, vienen hacia nosotros, se van y vuelven, como dije antes. Qué pesado con ir y volver, ¿eh? Debéis estar hartos de escuchar lo mismo una y otra vez, ¿eh? Jue, qué pesado el Sergi. El cuarto fallo habitual es que no pegamos la barbilla al pecho. Y lo que ocurre es esto. Lo dicho, un destrozo. Es importante porque te puedes dar una hostia en la cara, ¿eh? Así que barbilla al pecho. Y el quinto fallo, y uno de los más habituales, es que impulsamos el movimiento, pero nos olvidamos de volver. Y lo que ocurre es esto. Si tienes base de headspin, te aguantarás, pero si no la tienes, te caerás. Y me da igual ser pesado. Impulsamos y volvemos, siempre. Para dejar espacio y volver a impulsar para la segunda vuelta. Y eso es todo, chavales. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Por cierto, si este vídeo llega a 50 likes, hago algo que os va a gustar. ¡Adiós! ¡Es imposible! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!